Enseñanza de Jesús el Cristo El ser humano tiene dentro de sí una profunda herida. Una herida que no le permite distinguir entre el bien que desea hacer y el mal que continuamente hace a los demás. Esto hace que la relación entre los hombres sea dolorosa. Esa misma herida hace que el hombre vea a su Señor como lejano, prácticamente invisible a los ojos del alma. Y lejano a su vida y su historia. Desde que el hombre es hombre dotado de inteligencia y voluntad, su amado Padre ha vuelto permanentemente su mirada hacia Él, para invitarlo a la salvación, para curar todas las heridas y los males que lo hacen tornar distante del amor de su Padre. Un amor que se hizo realidad en cada instante de la vida de los hombres. Un amor que no conoce de ausencias, sino que es presente, eterno en su caminar. Su Padre jamás ha hablado a un solo hombre, uno solo que esté aislado o disperso, uno solo que necesite de un silencio total y absoluto, alejado de toda compañía para recibir su palabra. Eso no es así. He allí el error de tantos maestros que a sus discípulos hacen sentir menos que ellos e indignos de recibir la palabra. Su mensaje fue dado a miles de personas y allí comenzó a realizar su proyecto de salvación, el sueño de congregar a todos los hombres en su reino de amor. Su Padre ha sido siempre un Dios salvador, un Dios de amor, un Dios que respeta y ama tanto al hombre, que lo fue preparando desde siempre a lo largo de diversas etapas, etapas que transcurrieron en un tiempo y en un lugar. Así fue como en un tiempo, también tú, amado hermano, fuiste convocado en medio de un pueblo para llevar el mensaje de esa salvación, dotado como lo eres ahora, de una fuerza y una fe inquebrantable. Además de una inteligencia y una memoria prodigiosa, conservaste dentro las enseñanzas que el Espíritu de Dios puso en ti para transmitirlas a otros usando como instrumento tu voz. Cantabas la historia del amor del Padre Creador por toda la tierra. Fue menester que dejaras esposa y familia para cumplir fielmente y obedientemente las instrucciones del Altísimo. Pero el pueblo de Dios rompió aquella armonía, rompió aquella alianza que su Padre hizo por amor. Y a lo largo de los años y de los siglos de la tierra sucesivamente, la alianza fue quebrantada. El pueblo que había sido elegido sintió crecer dentro de sí esa predilección y fue preso del orgullo y de la soberbia. No fue lo que su Señor había pedido. Nunca fue el instrumento por el cual nuestro amado Padre se pudiera hacer presente en el mundo y en la historia del hombre. Un día elegí ser yo quien sellara una nueva alianza. Por mi propia voluntad me hice solidario con el pueblo elegido. Por amor y obediencia fue sellada con mi sangre la alianza de amor. Como veis, hermanos míos, no son ustedes los que me han elegido a mí, sino que soy yo el que los eligió a ustedes. Vanamente se afana el hombre por arrojar crédito sobre sí. El crédito de que ha sido elegido por sobre los demás para propagar mi mensaje. Pues el mensaje ya fue propagado por muchos que supieron abrir su corazón al amor. Es ahora el tiempo en el que la nueva alianza, el nuevo reino del amor, es instaurado. Para ello son convocados, como lo fue desde toda la eternidad, la totalidad del género humano. No distingue su Señor entre sabios e ignorantes, entre pobres y ricos, entre buenos y malos. A todos los convoco a mi amor. A todos los convoco a mi eterno y misericordioso corazón. Una sola palabra los acoge ya dentro de mi ser. Sí creo. Señor, creo. Creo que eres el ungido, el hijo del Dios vivo. Como lo proclamara mi hermano Pedro. Creemos en ti, en el Padre eterno. Creemos que nos has dado por madre a tu propia madre. Creemos en el Espíritu que une a las tres personas. Creemos en el amor. Y con solo pronunciar esas palabras, ya estáis siendo servidores del nuevo reino. Y aún aquel que nada conoce de su Señor. Aún aquel que jamás ha pronunciado siquiera el nombre de nuestro amado Padre. Aún él tiene las puertas del reino del amor abiertas. Sí, dentro de sí es misericordioso con los hermanos y derrama amor sobre los que los rodean. Grande es el corazón de nuestro amado Padre. Y grande es mi corazón, que rebosa misericordia y amor. Ustedes lo sienten dentro suyo. Ustedes han sentido el ardor del amor sublime de su Señor. Conocieron lo que es el verdadero amor. Cuando más dañado estaba su espíritu. Y cuando creían que la vida les cerraba todas las puertas. Allí estaba yo, su Señor. Para hablarles al corazón y no dejarlos caer. Para mostrarles y abrirles las puertas del amor. Ahora el hombre se debate entre cuál mensaje es verdadero y cuál no lo es. Nuestro Padre ya los ha instruido al respecto. Pero deben saber, como mis mensajeros ya les han dicho, que hablo a los hombres con el lenguaje de los hombres. Mis palabras y las de nuestro Padre son sencillas y fáciles de comprender. Pues si así no fuere, entonces cada uno interpretaría mis palabras según su parecer. Siempre que necesiten saber dónde está el verdadero mensaje, miren las palabras. Si son sencillas y nobles. Si no guardan ni esconden mensajes ocultos encerrados dentro de ellas. Entonces provienen de su Señor o de sus mensajeros. Jamás su Señor, yo su hermano que los amo inmensamente, habré de decirles más que palabras de amor, pues son las únicas que poseo. ¿O acaso no han visto plasmado mi amor en la entrega que ha sido hecha solo para llevarlos de regreso a la casa de mi Padre? Solo se desata mi cólera cuando ofenden el nombre de mi amado Padre. Cuando ofenden el corazón de mi Madre. Cuando hacen oídos sordos a sus súplicas. Es allí cuando pongo de manifiesto mi ira. Mi apóstol, mi hermano y mi servidor deben tener dentro de sí la serenidad que es fruto de la fortaleza que posee aquel que ha abrazado su vida al amor. No puede mi servidor llevar dentro de sí amarguras que le impedirán hacer conocer a otros hermanos el rostro sereno y amable de Dios. Deben llevar dentro la alegría. Sean alegres para que en otros puedan dibujar la esperanza y la alegría.